Pido de pensar, pienso en olvidar Doy la vuelta a todo y voy hacia ningún lugar Camino sin andar, me paro sin llegar Llego a mi destino y sigo en el mismo lugar Sueño despierto que durmiendo tengo un sueño Y me levanto cada mañana limpiendo mi sueño Y creyéndomelo Y no volver a despertar Seguir viviendo mi sueño Me mata el pasado, vivo en el presente Ayer no me acuerdo y mañana ya veremos Amanece y es tarde, anochece y es pronto Loco de pensar, loco de andar, loco de soñar Yo quisiera ser un animal Loco de pensar, loco de andar, loco de soñar Yo quisiera ser un animal Sueño despierto que durmiendo tengo un sueño Y me levanto cada mañana Viviendo mis sueño Y creyéndomelo Y creyéndomelo Y no volver a despertar Seguir viviendo mis sueños Sueño despierto que durmiendo Sueño despierto que durmiendo tengo un sueño Y me levanto cada mañana Viviendo mis sueño Viviendo mis sueños Y creyéndomelo Y no volver a despertar Seguir viviendo mis sueños Encu mitochondria Viviendo mis sueños Sonido 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 ¡Gracias!